Si constantemente te sientes cansado y agotado, este video es para ti. Te voy a enseñar cómo aumentar la energía. Pero antes de empezar, este 14 de junio sale el Diet Bag Support. Sé que lo han estado esperando muchísimo tiempo. Nuevo frasco, nueva etiqueta, mismos ingredientes, misma calidad, buen soporte para la glucosa, para personas que son diabéticos. Tenemos muchos clientes que se han mejorado con esto, junto con todo lo que les enseño. Pero esto ha estado agotado por un tiempo, y este 14 de junio a las 10 de la mañana está disponible. Si estás viendo este video, actualmente el día que salió, es este miércoles que se viene, lo podrán conseguir en MyVideoOrigins.com. Ahora sí, empecemos. Amigos, energía. Muchos de ustedes lo han estado buscando por muchísimo tiempo. Saben que si ustedes se acuestan temprano, si ustedes se relajan, remueven el estrés, comen bien, van a sentir muy buenas fuentes de energía. Pero sabemos que hay personas que como que por mucho que hagan, aún todavía como que no han sido capaces de tener esa energía del vecino, de que a las 6 de la mañana ya está cortando el pasto, y ustedes, pero ¿cómo hacen? O la persona que se madruga a las 4 y media, 5 de la mañana, bueno, puede que tenga obligaciones, y es la razón por la cual tenga que ir a tener esa temprano. Pero ustedes saben que siempre conocemos a una persona que es, va y trabaja, y luego va y hace ejercicios, deporte, atiende a los niños, a la familia, y es como que nunca para. ¿De dónde viene tanta energía? Hoy les voy a explicar, y hay algo que ustedes deben de saber. Uno, cuando vamos a producir energía, hay que hablar del ATP, y qué es lo que se requiere para construirlo, y para que tenga ese ciclo. Y en ese ciclo ustedes van a estudiar lo que se llama el ciclo Krebs, o el Citric Acid Cycle, que es el ciclo de ácido cítrico, o también el TCA. Aquellas personas que entienden todo este ciclo, se hacen maravillas con su vida. ¿Por qué? Porque ustedes van a hacer exactamente qué vitaminas, qué minerales, qué comer, para que ustedes sean capaces de encender este ciclo, que requiere el cuerpo, para que encienda el motor. Es como si ustedes andan en un carro, bueno, hoy en día los carros son eléctricos, pero si usted llega y no le mete gasolina al carro, eso no anda. Pero tampoco va a andar si no hay, digamos, aceite, y no están los fusibles, que ayuda a encender el carro. ¿Sí? Entonces, ¿qué tal la explicación? Está buena, ¿sí o no? Está buena. Bueno, entonces, en el ciclo TCA, que lo conocen como el ciclo Krebs, o el Citric Acid Cycle, van a necesitar ustedes, en este principio, lo que ayudó a encender todo el ciclo, son complejo E. ¿Se han escuchado que hay muchos médicos que llegan y dicen, bueno, si te sientes agotado, métete un complejo E? Va uno a estas clínicas, donde uno se va a quedar sentado, y intravenosamente, le inyectan puras vitaminas B, y la gente sabe, es como que, ¡guau! Me siento con toda, quiero salir corriendo. Ojo también, muchos de estos tratamientos que son intravenosas, que son de vitaminas y sueros, vitamínicos, busquen un lugar donde se lo inyecten lento y suave. He conocido lugares donde se lo inyectan como en 25 o 30 minutos, y luego cuando menos piensa, ¡tín! Todo para afuera en la orina. El que es bueno, según lo que me han contado, toma como una hora, y uno debería estar sentado ahí, tranquilo. Y uno lo nota por el color de la orina. Sí, ya, entonces, bueno, vitamina B1, B2, B3, B5, hierro, azufre, magnesio, manganesio, cisteína, y el ácido alfa-lipoico. Estos son las vitaminas, estos son los nutrientes, esto es lo que el cuerpo requiere, aminoácidos, lo que él necesita para que encienda, para que empiece. Entonces, vitaminas B1, B2, B3, B5, la B5, la B2, la B1, es fácil de conseguir. Ustedes comen frutas, se toman un jugo de verduras, ustedes van a estar lo más de bien, lo más seguro que en esas bebidas que ustedes tomen, que son como las que les enseño en los jugos de verduras, vas a tener hierro. Si le agregas alimentos crucíferos, o comes con, por ejemplo, brócoli, coliflor, repollo, huevos, pero no tan sobrecocidos, porque se le daña el azufre, ajo crudo, cebolla crudo, todo esto contiene azufre. O si tomas, por ejemplo, el azufre orgánico, que nosotros vendemos, que es la razón, por lo cual muchas personas sienten energía, que se toman el azufre, y es como que, Ronald, yo me tomo eso, y todo el día estoy on fire, o sea, encendido, no, tampoco encendido, encendido, esa es la palabra, entonces, el azufre es muy bueno, magnesio, magnesio es requerido para encender el sistema, por eso es que hay muchas personas que llegan y dicen, wow, tomé el magnesio y sentí energía, ya, aquellos, aquellos de ustedes, que si toman B1, o B2, o B3, B3 es un poco difícil de conseguir, por eso venden suplementos de niacina, y de la B3, hay toda una cadena larguísima, pues que ustedes ya lo han escuchado, que para el antienvejecimiento, la niacina, y etcétera, entonces, eso es lo que es vitamina B3, y eso también ayuda a uno con los perfiles de colesterol, y para las personas que tienen los silicéridos muy elevados, o los silicéridos muy elevados, es ausencia de vitamina B3 en muchas ocasiones, entonces, vitamina 2, 3, la 2, 3, la 5, se les va a ir muy bien, comen ustedes fríjoles, granos, cereales, frutas, suficiente, hierro, si les hace falta, y están muy agotados en hierro, este, hígado, hígado, el hígado es una elegancia para un hombre, en talos fuentes de hierro, azufre, como les mencioné, los alimentos crucíferos, o se toma el azufre orgánico, el magnesio, ya tenemos el magnesio, el manganesio, la cisteína, alpha-lipoic acid, todo esto, es parte del primer ciclo, pero ese ciclo no hace absolutamente nada, eso solamente es como para encender la rueda, es como para que, ustedes saben como cuando uno está, como cuando uno enciende, digamos un motor, de cambios, hay veces cuando se le acaba la gasolina, o el carro no quiere arrancar, porque no tiene la batería encendida, un empujoncito al carro, y luego usted mete el cloche, y enciende el carro, o cuando el niño, está aprendiendo a montar en bicicleta, usted le monta en el ciclo, y usted va detrás de él, para darle como le impulse, esto es lo que usted requiere, para impulsar el sistema, luego después de esto, lo movemos al limo, el jim, que es la parte, donde se van formando, se podría decir como el oxígeno, eso es lo que se requiere, para uno producir oxígeno, la hemoglobina, es para esto, eso le he hablado yo muchísimo, zinc, vitamina B2, B6, hierro y cobre, el zinc, el hierro y cobre, lo hemos hablado muchísimo, como parte de los alimentos, que se requieren, para uno sentirse, con llenos de vitalidad, que usted sienta como que, el chi, o la circulación, o el cuerpo, circule muy bien, en medicina china, los alimentos que tengan, por lo general zinc, hierro y calcio, suelen ser los alimentos, zinc, que ustedes lo han visto mucho, porque vendemos un suplemento, que se llama daily nourish, que también va a estar para la venta, en aproximadamente, unas dos semanas, cierto Ryan, si en dos semanas, en dos semanas va a estar disponible, el daily nourish, y el orégano, también llega como en tres semanas, madre mía, el orégano también ya no llega, por fin, por fin, pero escuchen, los alimentos zinc, esto es como lo que ayuda, como vida al cuerpo, pues obvio, porque el zinc, la B12, B6, hierro y cobre, en este ciclo de Krebs, en este ciclo de energía, se requiere para que vaya a empezar a oxigenar, entonces bueno, después de eso, viene otro ciclo, y es un suplemento que muchos ya han escuchado, que es la síntesis de la L-carnitina, que ustedes lo han escuchado de que, wow, si yo tomo L-carnitina en ayunas, right, eso es real, si uno toma L-carnitina en ayunas, no sé específicamente cuántos miligramos es lo que uno necesita, ¿Te ayuda a bajar de peso? Te ayuda a bajar de peso, te ayuda a encender, la energía de la grasa, yes man, entonces, por eso es que eso se ha vuelto tan popular, pero, es requerido en todo este ciclo, ahora, hay otra forma de hacerlo, puedes aumentar la ingesta de alimentos que contienen vitamina C, o te tomas un suplemento de vitamina C, aunque no es lo mismo, porque la vitamina C por lo general viene, cuando tú comes un alimento que es alto de vitamina C, por lo general viene acompañado de otras vitaminas B, y minerales que te ayuda como a asimilar, esa vitamina C, pero, una vitamina digamos 500 miligramos a 1000 miligramos de vitamina C, te ayuda a que tú seas capaz de encender el síntesis de L-carnitina, o lo consumes, entonces, ustedes se preguntarán, ¿a qué hora del día debería yo consumir esto? A cualquier hora, la clave es ustedes tener todos estos alimentos, como en reserva, o circulando en el cuerpo, ¿hay una cierta cantidad de grasa que hay que consumir para que funcione la L-carnitina? No, es que eso lo que ayuda es que, tú sabes como tú puedes utilizar diferentes tipos de energía en el cuerpo, o por ejemplo, si tú tomas vitamina B3, empiezas a utilizar mucho más la energía, que se va formando como los grupos de los gliceríos, entonces, los triglycerides, o los triglicéridos cuando se le elevan a uno, esa es energía que tú tienes ahí guardada, eso la puedes utilizar, la puedes activar utilizando vitamina B3, ahora, la grasa, Brian, la grasa, esa la puedes empezar a utilizar como energía, incrementando la ingesta de L-carnitina, es un trick, pero esto es parte del ciclo que te ayuda a producir energía, porque ahorita viene el piruvatón, la dihidrogenasa, el piruvatón, que esto también es otro ciclo, pero aquí, simplemente con que ustedes mantengan consumiendo, B1, B2, B3, B5, alpha-lipoic acid, que, oye, le cuento una cosa, tú sabes por qué hay muchos médicos que le envían a uno, que, oh, tómate el complejo E, en la mañana y en la tarde, lo que están tratando de hacer, es que el cuerpo encienda la energía, no durante todo el día, pero que sea capaz de casarle al principio, que es donde se enciende el sistema, y luego ya cuando los otros ciclos van en camino, que esos ciclos pasan en segundos, men, eso es súper rápido, pero le vas dando en diferentes etapas, las vitaminas para que el cuerpo no las vaya a eliminar todas por completo en la mañana, porque no dura mucho tiempo el ciclo de las vitaminas B, a no ser que se acompañen con vitamina E, eso ya complicaría todo, pero bueno, luego viene el electron transport chain, es esto lo que ayuda a encender el proceso de ATP, o más bien como la creación de ella, entonces aquí adentro en este sistema tenemos unos mitocondrias, en este proceso, y aquí es lo que ayuda como a darle vida al cuerpo, se toman todos estos pasos para poder producirlo, aquí se requiere vitamina B2, hierro, otra vez el azufre, vuelve siendo efectivo, el azufre, cobre y la COCU-10, que ojo, que si ustedes toman estatinas o toman medicamentos que suelen ser estatinas para controlar sus niveles de colesterol, a ti se te va a bajar muchísimo la COCU-10, entonces un suplemento de COCU-10, han notado muchas personas que la COCU-10 y el azufre les ayuda a incrementar la energía de una, eso es así de fácil, entonces a mí me parece muy importante todo lo que yo les acabo de compartir, porque muchos de ustedes se preguntan, ay pero si yo duermo bien, y si yo me acuesto, y estoy comiendo, ok, regrese de aquí, y empiece a analizar muy bien, ok, ¿qué es realmente lo que necesito? bueno, necesito un complejo E, entonces consíguete un complejo E, si es que no consume suficiente frutas y verduras y alimentos que tienen vitaminas B, entonces ya, listo, tengo un complejo E, yo me lo tomaría de pronto unas dos veces al día, ¿sí? bueno, y después de eso ustedes llegan y se preguntarán, bueno, hierro, azufre, magnesio, ok, si yo consumo verduras, lentejas y esto, posiblemente vaya a estar bien, el azufre, yo sí les digo la verdad, mucha gente no consume suficiente azufre, porque todos los alimentos hay que consumirlos en su estado crudo, y la otra, la mayoría del azufre viene, es cuando se está cultivando los alimentos y llueve, y así es como la forma de irrigación para todos esos cultivos de hoy en día, hoy en día ya no es, es un, es un, ya corren el agua, están regando agua, pero el agua no es de lluvia para muchos de los cultivos hoy en día, desperdemos mucho el azufre que se hubiese podido conseguir ahí, y luego todo el mundo sobrecocina los alimentos, no voy a empezar con el cuento del air fryer, que yo soy contra air fryers, pero eso mata todo, entonces, este, el azufre se pierde muchísimo, el magnesio, la gente no consume suficiente verduras, o jugo de verduras, como para decir, un recibo suficiente magnesio, entonces, le pongo un suplemento de azufre, un suplemento de magnesio, el hierro, para, para que seas capaz de asimilarlo, requiere vitamina C, el, el, el manganesio, cisteína, si ustedes consumen proteínas, ustedes van a estar muy bien, si comen, por ejemplo, un huevo, ahí van a tener bastante zinc, están la gente deficiente en zinc, tú tienes que ver, entonces, aquí a ustedes les queda esto, denle un repaso, y miren, hmm, posiblemente me hace falta cobre, posiblemente me hace falta vitamina C, o, por eso fue que sentí energía cuando tomé L-carnitina, puede ser que eso era lo único que te hacía falta, pero bueno, ahí ustedes ya están bien, era una clasecita que les quería sobre la energía, para que ustedes empiecen con toda, y tienes alguna pregunta, Brian, normalmente tú haces muy buenas preguntas, no, pues, resumen, ¿cuáles son las cosas que hay que hacer para tener más energía bien rápido? ok, comer bastante frutas, ajá, tomar jugos de verduras, de vez en cuando, eh, consumir alimentos altos en proteína, ajá, que nos va a cubrir barrio de estas cosas, y, este, y tener una dieta balanceada, tanto como en el, en la, en la mañana, como en la tarde, mmm, no entrar tanto en deficiencias, como dejar de comer, porque si uno deja de comer, por lo general, se te va a agotar mucho esto, y, proteínas, carbohidratos y grasas, proteínas, carbohidratos y grasas, proteínas, carbohidratos y grasas, en el desayuno, en el almuerzo y la cena, sí, así tú vas a estar seguro, que vas a estar dándole todo lo que el cuerpo necesita, para que encienda bien su energía, pero cuando empiezan esta gente, como con la dieta Kiro, y se sienten como que, oh, mi energía no es igual, claro que no, porque estás utilizando ya otro sistema, que involucra esto, pero de una forma diferente, y luego el cuerpo se empieza a agotar, y ya no tienes la misma chispa, que cuando consumías un poco de todos los macronutrientes, ok, ahora sí, me despido, mi nombre es Rolamos Cosa, y no se olvide que el Dive Alex Support, si ya estás viendo este video más adelante, ya está disponible, tiene muy buenos testimonios para personas que tienen problemas con el manejo del azúcar, tiene muy buenos imitadores de insulina, como el melón amargo, la canela, y la pectina de la manzana, ayuda muchísimo a regular como que, sobre consumo de grasas, que hay veces la gente que ingiere, que interfiere con la recepción de las células, y el Daily Nourish, el 24 de junio, es el 24 de junio, ese suplemento, no es por decirles, pero, hay veces mucho de la falta que nosotros tenemos de producción de energía, es por los superrenales, que eso es otro tema que les tengo que dar, pero bueno, eso sería todo para el día de hoy, abajo en los comentarios los leo, compartan el video con sus amigos, y nos vemos para la próxima, chao.